La OM1 se presentó como una cámara outdoor, una cámara de naturaleza y ya veis que me lo he tomado tan en serio que hasta me he puesto la ropa de monte. Total, que cuando OM System, pensabais que iba a decir Olympus, eh, no, OM System nos pidió que hiciéramos un vídeo de la OM1, se nos ocurrió hacer algo diferente, ya habíamos probado la cámara en su parte fotográfica, así que nos parecía interesante ver sus prestaciones como cámara de vídeo y por eso estamos aquí. Hemos quedado con Álvaro Sanz, un videógrafo, un filmmaker que lleva tiempo trabajando con ella y que de hecho está rodando por aquí en este sitio tan increíble que luego os cuento más dónde estamos. Vamos a buscarle para ver lo que nos cuenta. Venga, para que veáis que luego, que no voy al monte, eh. Mira, mira. Pues aquí estamos, mira con quién nos hemos encontrado, con Álvaro Sanz, que nos hemos encontrado aquí en medio de un alledo espectacular. Cuéntanos, ¿qué haces aquí? ¿Dónde estamos? ¿Qué haces aquí? ¿Qué está pasando? Estamos en el País Vasco, estamos en tu tierra, ¿no? Sí, 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 estamos. Y hemos venido a hacer un vídeo para OM System con Egoids, con un fotógrafo de naturaleza, de aves, para una serie de tutoriales que está haciendo OM System y entonces yo me estoy encargando del vídeo y hemos venido aquí para ver el salto del nervión y grabar unas imágenes con él. Estamos en un sitio espectacular, ahora lo veréis. Que veo que vas con la OM1 ahí maqueada a tope, ¿no? Con átomos, con micrófonos y demás. ¿Esta sería tu configuración normal para un rodaje de este tipo, por ejemplo? Sí, yo siempre llevo un micrófono un poco más direccional y demás para tener un sonido siempre como mínimo de calidad y después cuando hago entrevistas y demás sí que utilizo unos micrófonos de corbata y el monitor lo uso sobre todo porque ya estoy un poco mayor y a veces las pantallas me cuesta verlas y me gusta tener una pantalla un poquito más grande y la opción que tiene esta cámara de sacar, grabar en RAW, en 444, me parece espectacular. Estupendo, pues vamos a hacer una cosa, vamos a seguirles hoy durante todo el día que van a estar grabando por aquí y además tú has probado la OM1, tú probaste la OM1 antes de que se presentara, antes de que existiera incluso. Antes de que existiera, sí, con una maqueta de cartón y piedra. Pues te vamos a seguir, vamos a ir ahí pegados y aprendiendo y que nos vayas contando cositas. Perfecto, venga, vamos a trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora que no nos escucha OM System, entre tú y yo, igual la OM1 no es la primera cámara en la que mucha gente piensa a la hora de hacer trabajos de cine, de vídeo. ¿Tú por qué has apostado por la OM1? Y de hecho, antes ya trabajabas con cámaras de Olympus para tus trabajos, para tus rodajes y demás. ¿Por qué? La verdad es que yo empecé a trabajar a nivel profesional con la Olympus cuando salió la OM1 Mark II. Anteriormente había utilizado algunas otras, pero las usaba más como foto y yo seguía teniendo mi equipo de vídeo. Pero realmente con la OM1 Mark II la probé también una sample antes de que saliese para irme a un viaje a la Antártida. Y allí ya dije, vale, esto es el equipo que haces. A la Antártida, al menos. Sí, sí. Y allí, por las temperaturas, por las condiciones extremas, el estabilizador, porque al final vas todo el rato en barco, se va moviendo mucho. Me di cuenta que era una cámara para trabajar yo solo, sobre todo, era la cámara perfecta. Y a partir de ahí, pues he seguido trabajando con la OM1 Mark III, he estado en el Himalaya, con la OM1X, estuve en Atacama también rodando y he rodado en varios sitios. Y ahora con la OM1. Con la OM1 también has estado de viaje, ¿no? Sí. En algún sitio de estos extremos, ¿no? Que tú eres muy de ir a sitios muy extremos. Me gusta lo extremo y me gustan los rodajes también a veces en los que, me gusta trabajar en equipo, pero también me gustan los rodajes en los que estoy solo. Y por eso este tipo de sistema me va perfecto, porque es una cámara que puedo manejar yo solo, confío en el foco yo solo y puedo trabajar con él y me manejo. Es el tamaño perfecto, las lentes pesan lo justo y puedo ser totalmente autónomo, que es algo que para hacer documentales de viaje así, de naturaleza y demás, pues necesitas sentirte autónomo. Y no tener a cinco personas que te llevan el material. De hecho, ayer cuando estuvimos hablando que estábamos preparando el rodaje de hoy, yo te dije, ojo, que igual llueve y tú te viniste hacia arriba en plan, da igual. ¿De verdad? ¿Ahora mismo podría caer la del pulpo y estarías tan tranquilo con la cámara? Te lo digo de verdad. O sea, yo es el único equipo con el que, si llueve, me preocupo absolutamente cero de que esté cayendo la que caiga. O sea, el equipo aguanta totalmente el agua, lo único que te molesta un poco son las gotas en la lente, que es lo que es inevitable. Pero, por lo que es la cámara, la situación que tuve ayer, por ejemplo, que estuvimos en la costa grabando a Goitsch y nos cayó una increíble, que la lluvia venía lateral porque estábamos en el mar totalmente, la cámara estaba totalmente empapada y yo seguía trabajando sin sufrir por ella. Esperemos que hoy no nos ayude. Bueno, ahora tenéis que tener un poquito de fe porque no se ve nada, pero ahí está la famosa y preciosa salto del Nervión. Ahí es donde nace, donde casi nace, ojo, lo voy a decir, la ría de Bilbao, el río más importante del mundo. Ni Amazonas, ni Nilo, ni hostias. El Nervión nace ahí, pero no se ve porque hay niebla y estas cosas a veces pasan. Y venía yo pensando, viendo la niebla, igual se despeja, igual tenemos suerte. Claro, aquí hemos caminado 15 minutos, no pasa nada, podemos volver. Claro, tú que te vas a la Antártida, te vas a grabar, imagínate, llegas a un sitio y no se ve un carajo. ¿Qué haces? Yo lo que he aprendido con el tiempo es que casi siempre tenemos que marcarnos destinos, ¿no? Y siempre la gente, voy a tal sitio. Lo que he aprendido, y no me falla, es que, y parece un mensaje facilón, pero es que lo bonito a veces es el camino hasta allí. Lo que pasa es que tenemos que etiquetar los lugares y a veces parece que la cascada, el barranco, el acantilado de, el no sé qué de tal, pero muchas veces llego al sitio y no es tan bonito al final, ¿no? Ahora realmente es precioso, espectacular, es verdad que hay niebla, pero aún así está bonito, pero es que el camino entre alledos que hemos tenido ahora mismo ha sido brutal. Entonces yo lo que creo que es súper importante es agradecer siempre el camino y vivirlo, no querer llegar a los sitios, pum, hacer la foto e irse, porque es que entonces es cuando la gente a veces se frustra y dice, no, es que no ha sido, es que no es solo este lugar, es cómo llegas a este lugar, parar en una panadería de pueblo a comprar algo, para mí es todo el proceso. Yo estoy un poco jodido, yo quería sacar la foto de Instagram del salto del nervio. Vamos a hacer una cosa, por si la niebla no se va, vamos a poner unas fotos de Goits, que he estado aquí muchas veces y hace fotos mejores que nosotros y así lo veis porque es muy bonito y cuando vengáis por aquí venís a verlo, igual se despeja la niebla, ¿eh? No es nada. por fin ha llegado mi momento favorito del monte del outdoor wildlife photography que es el a maiketaco la hora del almuerzo si se va al monte que viene con una tortilla con chorizo con pan y demás por cierto espero que valoréis el pedazo de escena que hemos montado aquí con la niebla detrás con el bodegón de la comida tu gorro naranja yo creo que no es casualidad ¿no? porque luce muchísimo aquí en medio del campo o sea está todo muy estudiado oye a ver yo quería hablar del enfoque del enfoque porque yo cuando probé la OM1 en foto me sorprendió muy gratamente me parecía que hacía un seguimiento de cosas personas animales estupendo en vídeo en cine ¿cómo lo has visto? pues funciona yo creo que igual de bien que en foto no te importa el corte no 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 de hecho insisto en que cortes y que repartas es fantástico es cierto que yo personalmente vengo del cine vengo de grabar mucho en manual y me gusta mucho utilizar el manual porque hay un punto orgánico que me gusta me gusta mucho me gusta acercarme mover y demás pero es verdad que cuando estoy solo en el monte por ejemplo el año pasado estuve grabando unas escenas en las que realmente iba con gorro estaba con guantes no podía estar mirando y entonces realmente lo pongo el continuo con el tracking y te sigue a la persona la mochila la gorra cualquier elemento que le digas que te lo traqué y vas siguiéndolo y estás totalmente tranquilo porque es increíble sin problema y no hace muchas idas y venidas ni nada vas realmente siguiéndolo y puedes confiar uno de los puntos fuertes de Olympus antes y ahora de las cámaras de OM System es el estabilizador de imagen lo mismo cuando hemos probado esto no es nada nuevo pero con la OM 1 se repite o se refuerza esa sensación de casi estar con un gimbal ¿no? absolutamente yo no uso gimbal te iba a preguntar ¿lo has usado alguna vez? directamente prescindes me compré uno y lo he vendido te lo digo de verdad porque es que me he dado cuenta que es un arma toste y lo que puedes hacer con la OM 1 se ha mejorado yo creía que después de probar la M1 Mar 3 creía que ya la habíamos llevado al tope de estabilizar y realmente con la M1 es como algo más todavía más y es increíble porque bueno puedes andar por el monte puedes hacer planos puedes hacer travelling laterales y realmente es que no necesitas estabilizarlo en post es que es totalmente increíble y simplemente caminando y demás es que te da la sensación de estar realmente flotando es una de las cosas que más me gustan de hecho el vídeo este vídeo que estáis viendo lo está grabando Álvaro a mano siguiendo no sé más está todo grabado a pulso con el foco continuo y oye ahora tenemos una caminata de hay un ratito porque caminamos 40 minutos 45 vamos a ver unos buites y tal pero antes vamos a los buites somos nosotros los buites somos yo ahora mismo vamos a darle a esto no solo para nosotros hay más gente por aquí madre mía la primavera en Euskadi pues si no me esperaba que estuviese tan cerrado épico queda lo de las fotos de los pajaritos y tal ya más complicado estamos sufriendo un poco sí tema de ópticas tú con qué sueles trabajar es más de ópticas fijas de zoom depende un poco de lo que estés rodando depende de lo que estoy rodando pero es verdad que tengo como tres ópticas ahora mismo llevo el 12-100 que es la estándar que me gusta llevar el 12-100 24-200 recordar que tenemos multiplicidad por dos la focal equivalente eso es un F4 está estabilizado o sea le añade un punto de estabilización todavía más a lo que ya tiene la OM-1 lo cual me parece increíble y es un lente todoterreno es verdad que nunca he sido muy de todoterrenos y con rangos tan largos no me he friado nunca pero cuando probé el 12-100 realmente es brutal eso es un 24-200 entonces me da muchísima seguridad cuando voy de viaje pero lo tienes todo ahí lo tengo todo es la lente que llevo de base y no necesito más y luego siempre le añado o un 17-1-2 o un 25-1-2 depende de lo que vaya a hacer me llevo siempre una luminosa para cuando estoy en interiores cuando estoy metido en una tienda de campaña cuando estoy haciendo depende de cosas o si sé seguro que te voy a hacer una entrevista o algo entonces ya sí que me voy al 25 porque voy a estar ahí quieto un rato digamos y es verdad que tienes más luminosidad seguramente sea un poco más nítida pero el 12-100 para vídeo me parece una lente escandalosa y el tema del desenfoque la profundidad de campo en este caso con Home System estamos trabajando con un sensor de un tamaño más pequeño con lo cual la profundidad de campo es mayor todo está más enfocado tú eres de los que buscan ese efecto del fondo todo desenfocado para darle cierto rollo no voy a decir cierto rollo de cine porque está mi Álvaro vigilando y si digo que eso no es cine desenfocar el fondo no es cine pero ya me entiendes pero con los 1-2 supongo que también lo puedes conseguir claro si realmente por algo necesito romper el fondo mucho entonces ya me voy al 25-1-2 o al 17-1-2 y ya lo tengo y si me apuras el 45-1-2 que a veces también lo he utilizado para vídeo que es realmente increíble lo que pasa es que no me es muy versátil a mí para vídeo pero yo ya no busco aquello que yo como mínimo personalmente creo que hubo una tendencia hace 15 años o sea a lo mejor cuando salían las 1-2 1-4 que lo podías asumir digamos y yo veía gente haciendo fotos de paisaje a 1-2 que decía espera un momento no justifiques que te haya gastado mil y pico euros disparando a 1-2 a un paisaje no hace falta estar siempre abierto al máximo entonces yo creo que el F4 está bien además no nos olvidemos que en vídeo y yo que hago mucha cosa como de de outdoor de montaña y demás no puedo ir rascando el foco a 1-2 todo el día siguiendo a un tío caminando por la montaña porque me la juego mucho entonces F4 yo creo que es un empieza ya bien digamos si fuese 5-6 o así ya te diría ya es muy justo pero estoy bien aquí seguimos esperando que se vaya la niebla pinta regular pinta regular claro cuando montamos todo esto no pensamos en el efecto Fotolari que Fotolari donde va a llevar llueve igual nos estamos chafando igual nos vamos nosotros y de repente sale el sol podría ser esto hay que tenerlo en cuenta estaba yo pensando mirando la niebla pensando estas cosas reflexionando y me he acordado que el primer trabajo que vi tuyo así en pantalla grande fue precisamente hace ya un montón de años con la presentación de la PNF creo que estuviste rodando con Tino Soriano y aquello se proyectó en un cine de Barcelona y yo me acuerdo que pensé en plan con una cámara tan pequeñita claro una cámara más de 2016 sí 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 exactamente sí sí que encima no era una cámara especialmente pensada para vídeo y demás pero bueno que aquello se veía espectacular y he pensado claro tú que has hecho proyectos para cine para grandes productoras para televisión igual la gente piensa un profesional que se dedica a este tipo de rodajes igual tiene que ir con un equipo mucho más grande porque igual le exigen oye si te vamos a contratar para una televisión queremos que pues eso es lo que siempre se dice queremos ver equipo grande queremos ver cámaras grandes ¿te ha pasado alguna vez algo así? no la verdad es que no me ha pasado nunca a mí ningún cliente ninguna agencia ninguna productora me ha exigido nada a nivel a la hora de rodar además yo creo que cada vez más saben que con cámaras pequeñitas puedes hacer realmente de todo nunca me han exigido sí que es cierto que hay ciertos proyectos de publi en la que ya voy con un dire de foto voy con foquista y demás que ya sí saltamos a cosas tipo Alexa Mini LF y demás en el mundo cine nos metemos en otro universo pero con esto ¿parte documental? no no yo todos mis docus que hay en televisión que se han pasado en cines que están en festivales que está en la plataforma filming el último que hice que está rodado con la M1 Mark III ningún problema absolutamente todavía con esta no me ha dado tiempo a hacer nada para cine pero vaya que lo que hice en el Himalaya con la M1 Mark III fue a un colorista estuvo con Da Vinci trabajando durante dos meses y lo dijo de verdad el colorista me decía o sea estoy alucinando lo que saca una cámara de menos de 3.000 euros o sea estaba recuperando el cielos y tocando el color y me dijo pero es que estoy disfrutando o sea realmente estoy muy asombrado y luego lo ves en la pantalla y no ves nada o sea no echas nada en falta entonces yo creo que esos complejos tenemos que quitarnoslos si cambio de sistema y demás es por una cuestión de usabilidad y demás pero de verdad de calidad no tengo ningún complejo en fotos pasa bueno de hecho tú también haces muchos trabajos de foto y de cine esta vertiente híbrida de las OM System también está muy bien en fotos sí que pasa que a veces algunos nos cuentan claro vas con tu cámara más pequeña tu equipo más pequeño y tienes al lado a alguien trabajando con un equipo más grande y se quedan mirando no sabes si con envidia o como con dónde vas con esa cámara tan pequeña a ti te ha pasado algún rodaje que te miren alguien que está con un equipazo en plan pero ostras cómo estás haciendo todo con esto igual con envidia sobre todo tú que viajas mucho igual la gente va cargadísima y demás sí no sé qué pasa y me ha pasado en Publish Gordas que yo soy el director de la campaña y la persona que hace el making of va con equipos más grandes y está haciendo el making of y yo voy y entonces pero al final es la confianza uno mismo en el sistema y ya está sí que me ha pasado y esto sí que es verdad hay que decirlo que a nivel de megapíxeles en alguna campaña grande no digo marcas a nivel mundial que me han exigido un mínimo de megapíxeles y hay un requisito técnico que tal tonto de megapíxeles pues ya está igual que si me dijesen pues tienes que rodar en 8K pues tendría que pasar a otro sistema sí o sí pero me ha pasado te digo contadas veces con marcas muy concretas pues se cambia y ya está tampoco pasa nada claro oye pues yo creo que vamos a nos vamos a ir nosotros os vamos a dejar aquí para que salga el sol para que salga el sol sí sí porque me estoy sintiendo mal claro en nuestro vídeo la tigra sea que llueve y tal y nos vamos a coger el avión y nos dejamos aquí rodando pues nada va a ser irnos nosotros y van a salir los buites el sol y el arco iris y todo perfecto oye un placer oye muchas gracias venga augur oye oye ¡Gracias!